¡Hola! Espero que estén muy bien. Aquí les dejo mi versión de la casita de los Madrigal. De la película de Encanto de Disney. Esta es mi versión en Sims Replay. Dime si te gustaría que recreara también la casita de los Madrigal en Sims 4. Y bueno, también quiero aclarar que no es exactamente igual a la casa de la película. Porque prácticamente será imposible de recrear en Sims. Pero me basé en la casa también que está en Roblox. Entonces les recomiendo que si no les convence mi diseño pueden ir a Roblox y buscar la casa de Encanto. Y bueno, yo los dejo disfrutando de este video. Y quiero darles las gracias por siempre apoyarme con sus likes. Y por siempre dejarme lindos comentarios. ¡Suscríbete! 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 Con los Guzmán de la propuesta de matrimonio de Mariano y Isabela, Dolores, ¿ya tienen fecha? Esta noche... Sí. ¡Sí! Ok, ¡Madrigal! Un poco más alto, más alto. Camilo, necesito otro José. Un poco más alto, más alto. 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 Un poco 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 más alto. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo, Bruno, quería ver a mi familia orgullosa de mí. Tuve esta visión la noche en que todo no se manifestó. A la abuela le preocupó la magia, así que me suplicó ver hacia el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!